Hola que tal chicos y chicas como están en esta ocasión quiero mostrarles las técnicas que utilicé para decorar esta piñata de Mario Bros miren la visera la tiene así voladita, les voy a enseñar como lo hice, voy a enseñarles la técnica de bajo relieve que utilicé para lo que es el overol los ojitos los hicimos a mano también, por ahí tengo tutoriales específicamente de los ojos, las manitos o mezcarchado miren por aquí tenemos un poquito de hojas de color, de foamy y técnica de tiras en los bracitos entonces vamos a empezar sacando lo que es la pieza del overol que vamos a trabajar en bajo relieve en esta ocasión estoy utilizando caple chicas, este caple trae de un lado el color blanco entonces voy a utilizar para forrar ese lado en color blanco para que no me cueste mucho y no tenga que poner tantas capas de crepe, una vez que ya lo remarque pues lo vamos a recortar y aquí ya lo tenemos listo para forrar, esto es crepe, yo utilizo crepe porque el crepe es más flexible se adapta más a lo que es la pieza, en cambio el china pues no te vas a funcionar muy bien porque el china es un poco más rígido que el crepe entonces te recomiendo que uses crepe para hacer los bajos relieves entonces vamos a forrar de esta manera toda nuestra pieza le vamos a dar dos forradas en esta ocasión con crepe recuerda que cuando son colores claros te recomiendo dar hasta tres forradas para que quede mejor, más intenso el color, los colores claros cuestan un poquito más en este tipo de acabado porque a veces se mira el cartón y como son colores claros el color queda como muy bajito pero al dar dos o tres capas el color se intensifica y queda mucho mejor entonces esa es una recomendación que te doy y una vez que ya tengo ese bajo relieve voy a empezar a trabajar en la visera de la visera ya también tengo un tutorial especial para mostrarte más detalladamente como hacerla pero de todas maneras aquí te lo voy a mostrar rápidamente ya que no es algo muy complicado vamos a recortar una pieza en capre del tamaño que queremos la visera y luego vamos a recortar dos en foamy el capre siempre tiene que estar más pequeño que las piezas en foamy para que no se nos vea el cartón cuando vayamos a realizarla por ejemplo aquí ya le estoy poniendo pegamento yo en este caso le voy a poner foamy de ambos lados de un lado puse foamy metálico y del otro lado puse foamy escarchado porque no tenía yo ya escarchado para ponerle de ambos lados pero esto también lo puedes cambiar por hojas de color o por cartulina chicas no tiene que ser exactamente foamy escarchado pero esta es la idea miren aquí el capre quedó más chiquito para que el foamy llegue a juntarse en las puntas y no se nos vea el cartón cuando unamos miren aquí no se mira el cartón porque el cartón quedó por dentro esa es la finalidad de que el cartón quede más chiquito que el foamy o el material que vayas a utilizar y el capre que le pongo adentro es nada más para darle un poco de firmeza y no se nos doble esa piecita y una vez que ya tenemos eso vamos a empezar a sacar las piezas de la mano voy a utilizar foamy escarchado chicas pero ustedes saben que pueden cambiar los materiales a otros que ustedes necesiten, se adapten o esté dentro de su presupuesto aquí voy a marcar con un lápiz, voy a puntear y la verdad que me funcionó bastante bien hacerlo con el lápiz se mira muy bien y aquí lo que estoy haciendo es que estoy delineando antes de remarcarlo con el plumón permanente punta delgada para que ustedes lo vean como si se mira de esta manera una vez que ya lo tengo todo marcado entonces voy a traer el plumón delgado yo lo hago con plumón delgado de preferencia que sea permanente para que no se te manche tu pieza y aún así hay que tener cuidado a esperar que seque un poco antes de tocarla para que no vayas a tener un riesgo de que se te vaya a manchar vamos a hacerlo de esta manera y así vamos luego a recortar y que creen ya nos va a quedar la pieza delineada y no vamos a estar batallando con estar delineando luego las piezas cuando están recortadas vamos a recortar de esta manera que nos vaya quedando la línea para que nos quede así miren, ahorita les voy a mostrar ya vieron entonces así vamos a sacar las piezas de ambas manitos y una vez que ya tenemos esas piezas vamos a trabajar sobre el tambor estas áreas siempre las trabajo sobre el tambor porque es un área pequeña y es el área de la camisa de Mario Bros vamos a trabajarla en esta ocasión con técnica de tiras anteriormente les mostré otro tutorial donde les mostré con técnica de barbitas pero ahorita vamos a cambiar de técnica aquí ya tenía marcada el área de la camisa y solamente vamos a ir rellenando de esta manera nuestras áreas el silicón, perdón, que estoy utilizando es silicón frío de la marca Pascua no me despinta, chicas excepto el verde que ustedes saben que el verde es más delicado y sí se despinta pero de ahí en fuera no me ha despintado ningún otro color es silicón frío de la marca Pascua vamos a rellenar toda el área estas áreas que estoy rellenando directamente en el tambor también hay que tratar de darle buenos acabados por ejemplo en la técnica de tiras hay que tratar de que nos quede derecha y que nos quede la misma división entre una y otra para que se mire muy bien una vez que ya terminamos de forrar toda nuestra área vamos a recortar todo lo que nos va a sobrar les recomiendo utilizar una tijerita de punta fina en este caso yo estoy utilizando esta que es como de peluquero o de estilista que trae la punta más finita y me ayuda bastante a recortar los acabados de esta forma y otra cosa que yo hago es que voy a poner pegamento en todas las tiritas cuando terminan así en las orillas miren para que cuando yo ponga el delineado de Fomi la tirita de Fomi aquí en la orilla no se levante por eso es que yo hago esto esto te lo recomiendo hacerlo tanto en esta como en todas las piñatas para que cuando tú pongas la orilla no se te levanten los acabados y bueno aquí ya estoy trabajando en lo que es la carita la carita la saqué igual que sacamos lo que son las manitas y bueno todas las piezas de Fomi con la técnica de puntadas ayudándonos del molde entonces aquí lo que estoy haciendo es que estoy armando estas piezas con la ayuda del molde la verdad es que aquí me quedó un poquito de racita yo por lo regular dejo una de las dos piezas más grandecitas por lo regular la parte de abajo en este caso lo que es el Fomi de la carita tenía que estar un poco más más grande que pasar abajo de la gorrita y como me quedó muy racita tuve que ponerle un poco de cinta entonces bueno pero no pasa nada ya quedó y ya la colocamos sobre el tambor vamos a poner un poco de silicón caliente en el área de la gorra y en el área de la carita voy a poner silicón frío no me gusta mucho utilizar el silicón caliente porque a veces quedan como grumitos y eso hace que el Fomi quede como alzadito y no me gusta mucho pero pues también en ocasiones si es necesario se utiliza nada más que si hay que ponerlo rápido para que no se haga grumitos y ahora si vamos a empezar a colocar la visera que ya tenemos hecha vamos a colocarla con silicón caliente con mucho cuidado aquí si hay que tener un poco de paciencia que esperar que seque el silicón para entonces seguir poniendo lo demás de la gorrita de esta forma hay que sujetarla un ratito sin moverla aquí estoy checando que quede en su lugar que no quede más arriba más abajo y una vez que ya quedó pues vamos a empezar a poner las manitas aquí ya está la manita ya está delineada y todo y para más rápido lo estoy usando pues el silicón caliente y ahora vamos a poner la otra la verdad que es un personaje que me gusta hacerlo bastante no sé ustedes pero a mí me gusta hacer hacer el Spiderman el Spiderman que a muchos les da dolor de cabeza las líneas a mí me encanta hacerlo el Mario también el Sonic me encanta hacerlo también pero bueno siempre tenemos un personaje favorito aquí ya estoy colocando las piezas en Fomi Escarchado este es un café oscuro en Fomi Escarchado que me gusta mucho para los zapatos de Mario también por ahí le voy a poner un poquito de Fomi claro café claro para la suela y ya que está miren nuestro bajo relieve yo lo que hago es que en la parte de en medio coloco silicón frío en la parte de la pieza de en medio y en las orillas ya voy colocando el silicón caliente aquí sí hay que tener mucho cuidado chicas de que todo quede bien bien colocado de que no se vaya a despegar entonces hay que volver a checar o sea si ya la pusimos y todo hay que hacer presión un poquito esperar y checar que esté bien bien colocada y en algún punto si está despegado hay que hacer esto poner un poco más de silicón a veces estas piezas tiran al levantarse poquito y no logran quedar bien pegaditas al tambor y ahí hay que tener un poco de cuidado de ahí en fuera pues todo todo bien y vamos entonces ahora a empezar a trabajar con la carita con la carita y aquí lo que estoy haciendo es punteando para saber en dónde está el bigote y lo demás de la carita en dónde lo vamos a poner el bigote en esta ocasión está hecho de foamy normal también he utilizado hojas de colores vamos a poner un poco de pegamento y listo ya está nuestro bigote yo siempre les digo que utilice molde chicas porque el molde bueno en mi caso me es muy muy útil para todo para armar para sacar las piezas para que el personaje te quede mucho más parecido al original entonces por eso les recomiendo usar los moldes y aquí este es el foamy en café claro que les digo para la suela son tiritas nada más también saqué tiritas de foamy de medio centímetro aproximadamente para el delineado este lo voy a poner aquí y las hice en color roja y en algunos en algunas partes hice en color este azul marino y ahí fui haciendo dependiendo de este el color que necesitara porque me mandaron una foto de referencia entonces cuando tienes una foto de referencia tienes que guiarte por esa foto y hacerlo lo más parecido posible al menos que hayas acordado con el cliente hacer cambios o que el cliente te haya dado este el chance de poder hacer cambios que tú quieras pues ahí si puedes variar entonces así vamos a delinear de esta forma nuestra piñata listo y aquí en la gorrita también delineé y puse de este color porque pues ese color tenía chicas y la verdad que me gustó bastante el acabado que le dio esta tirita a lo que es la gorra y algunas partes de lo que es la piñata porque por lo regular yo en la ropita pongo azul marino el delineado pero me dejé llevar por la por lo que era la referencia y le puse en este mismo color aquí la patillita o el cabellito está hecho de hoja de color y aquí es y aquí es donde les digo por lo regular yo utilizo azul marino pero le puse así de este color porque era el que tenía la foto de referencia y me gustó bastante como se miró entonces vamos a delinear como es una tirita de crepe delgada chicas y la podemos ir adaptando cuando la tira de crepe es más ancha cuesta un poquitico más porque no se dobla bien este hay que maniobrarla mucho estirarla mucho entonces como es tira delgada si nos da la chance miren de jalarle tantito de darle como vueltecita y amoldarla y logremos adaptarla al área que necesitamos bueno ya que si terminamos con el delineado y ahora vamos a poner este complemento del overol que son como las tiritas vamos a hacerlas en bajo relieve igual que la pieza grande pero en chiquitas vamos a ponerle esos botones en foamy escarchado o foamy normal o hojas de colores o cartulinas vamos a delinear también aquí y nada más nos falta lo que es la carita muchachonas muchachones lo que es la carita los ojitos pero bueno ahorita se lo vamos a hacer vamos a terminar de delinear y vamos a proceder a trabajar con la carita los ojitos los ojitos ya tengo tutorial este de como hacer los ojitos por separado chicas para que ustedes puedan checarlo las cejas son de foamy y este pues ya son las últimas las últimas cositas que le estamos poniendo nuestra piñata la boquita la hice con un lapicero en color café y bueno ya aquí estamos poniendo los últimos detalles ya casi está lista este es el último detalle que se me estaba olvidando y prácticamente terminamos y bueno espero que les gusten las técnicas les gusten las ideas que les compartí les ayuden para cuando vayan a hacer sus piñatas y nos vemos saludos bendiciones a todos saludos